Aquí está el puto, güey ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! Hola, baby ¿Cómo han estado? Esperen, estén de lo mejor el día de hoy, amigos Porque como que hay un error desconocido ¿Cómo es eso posible? No me digas eso, por favor Estamos en un episodio más de Fortnite Este juego que yo subí anoche, en la madrugada Subí un maldito, una prueba, un video de prueba Vi que tuvo unas visitas considerables en el canal Le podemos decir considerables en el canal Unas visitas adecuadas, ¿no? Vamos a decirle adecuadas Entonces dije, ¿sabes qué? Me divertí mucho grabando el episodio pasado Que lo pueden ver Y estaba calando yo la capturadora Estaba calando a ver cómo se veía Me gustó mucho cómo se veía ¿Cómo se vio más bien? ¿Cómo se vio? Hola, buenas noches Me gustó mucho cómo se vio Entonces dije yo Y me divertí mucho grabando el juego De hecho me divertí mucho esta partida Que entre los últimos 20 Pero en esa partida estaba en modo equipo Ahorita estoy en individual Solito, yo mero Entonces voy a ver Pues con cómo salto de esta cosa Ahorita estoy ya solito yo Voy a ver si la puedo armar Jugaremos unos 20 minutos en esta partida A ver cómo nos va Yo pienso que nos va a ir bien Espero y nos vaya bien Pero bueno, ya aterricé en este pueblito Yo no conozco nada de Fortnite Les digo, nada de nada O sea, completamente no sé Qué está pasando aquí ya, güera ¿Cómo? ¿Cómo bajo más rápido? ¿Qué onda? Ok, hay una mina o algo, ¿no? ¿Qué es esto? Ok, no sé qué sea Y de pedo voy a tener que caer Voy a tener que romper aquí el techo Rompe mi perquero, rompe ¡Ay, cabrón! ¡No seas! Es en serio Es en serio esto Voy a volver a la sala Esto es en serio ¿En serio pasó esto? ¿Por qué la desgracia me sigue a mí? Ok, segundo intento Venga, si se puede No tomé más eso como la partida ¿Verdad? Que eso no tuvo que haber pasado Ahora soy una muchacha guapa Entonces Creo yo que puede salir todo bien Uff, Dios mío O sea, no sé nada de Fortnite A ver si les decía La partida pasada me divertí mucho Que entre los últimos 20 Pero era en equipo Aquí ya es individual Vamos a retomar otra vez de nuevo esto Después del fail A ver cómo nos vamos a jugar 20 minutos Vamos a jugar 20 minutos en esta partida O la partida en sí o varias partidas Esta es nuestra segunda partida ya Porque la primera me caí Así de fail Esta es mi vida El autobús de batalla sale en 6 segundos O me jada Ahora soy el güerito ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo? Ahí está Ok La misma estrategia Luego, luego caemos Agarramos todo lo que podamos Y le damos A ver cómo nos va Espero si nos vaya bien Me ve esta partida Nunca he jugado Les digo Fortnite Nunca sea pendeja, eh A ver Que ya veo Donde quiero caer Mira, aquí hay un edificio Pero ese puto va a caer ahí Güey, entonces Oh, es que ya todos están cayendo De aquel lado Y de hecho ese puto va ahí A la madre ¿Cómo caigo más rápido? No se puede, ¿verdad? Ay, Dios mío Neta, si tienen consejos de Fortnite O algo Pónganme en los comentarios Chabelardo Neta, se los voy a agradecer Un chingo madral Porque yo no sé Nada De Fortnite Se los juro Ok, por lo que sé Que hay madera Ya mínimo tengo madera Hay una casa del árbol Vamos a ver Qué pedo allá Estoy en los pantanos Miggy no ha clavado El aterrizaje Bueno, ya son Dos menos Escopetazo A Smokey Ok, están matando Perro, no manches Corre mi güerito Corre Y la verdad Si me está gustando Fortnite Yo estoy pensando seriamente En comprarme Pug Player or no Battleground Para ver qué tal está ¡Uy, excelente! Ok, ok ¡No mames! ¡Con madre! ¡Perfecto! ¡No mames! No va a ir con madre A ver ¡Chícale, chícale, chícale Nada, ¿verdad? A ver, ¿cómo me agacho? ¿Con la B? No Con la B construyo Con este te agachas, güey ¡Uy! Se va a cerrar el círculo Necesito irme ya Oh, no No puedo irme todavía Todavía no puedo irme Hay otro Hay otro maldito Cofre Míralo ¡No manches! ¡Qué chido! ¡Ah! Ok, tómate esto Ok, ya tómate otro Tómate otro Ok, ya está Vamos a dejar ¿Qué es esto? El botiquín No sabes que dejamos Esto Vámonos ya Porque esta cosa se va a cerrar Y va a volver el mouser ¡Córrele, córrele, córrele! Vámonos de aquí Perrillo Corre, corre ¿Cómo caigo? Ok Corre, corre, corre Hay que tener el sniper Me da bastante miedo La verdad Andar por aquí Mira que hay más armas Vato Pero no necesito más armas ¿O sí? Yo pienso que no, eh Yo pienso que no Digo que con esto Sí la armo Pero el peor es el sniper Es el que nos va a ayudar bastante Y si hay buenas armas No digo así que no En serio Si tienen consejos de Fortnite Díganme Nadie Nadie, nadie ¿Verdad? Se va a cerrar el círculo Y va a valer Madre ¿Nadie? ¿No? Todo tranquilo Corre, corre Corre Mi güerito Corre, corre A ver Explíquenme algo Yo sí quiero que me expliquen algo ¿Se supone que el arma verde Es más poderosa? ¿Que la blanca? ¿O la azul es más poderosa? ¿No necesito saber eso? No entiendo eso Es lo único que quiero saber ¿Cuál es más poderosa? Foco Ya son 59 Están bajando considerablemente ¿Eh? Que eso está dentro del círculo Ya estoy dentro del círculo Va, que va Cuando empiece a bajar Boom Necesitamos encontrar un buen lugar ¿Dónde posicionarnos? Mira, aquí está el pueblo Este, aquí está el pueblo Entonces vamos a ver Si podemos matar a alguien Si mato a alguien Voy a ser súper Mega, ultra, feliz Neta Nadie, ¿verdad? Mira, aquí hay edificios No veo a nadie De hecho no se ve a nadie Vamos a seguir avanzando Pero por este lado ¡Dios mío! ¿Nadie por acá? No, despejado Y esto da miedo Porque Ojo, hay un cabrón Atrás de mí O quién sabe Entonces va a haber Madre el pedo Mira, hay una construcción ahí ¿O no? No, ¿verdad? No se ve nada Fuera de lo normal Sube, sube Ferciot, sube Ferciot, sube Ferciot Quimero Uy ¿Qué se oye? Ah, el círculo ya está cerrando Maldita sea Ya está cerrando el buen Círculo Nada de nada Bebes Amor mío No te encuentro No veo nada De nada Ya saben Que si les están Gustando Este tipo de videos Pueden dejar su like Está chida la partida Pero Dios mío Me da miedo El círculo está cerrando Cada vez más Pero te voy a poder Alcanzar a estar allá Ok Pues avancemos A ver qué hay en esa casa Mira, aquí vino alguien Porque está abierto el cofre Ya hubo alguien aquí Ya alguien Entró a esa casita ya Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Nadie? Todo tranquilo Balas Ok Lo único que voy a hacer aquí es No se ve a nadie Dios mío Tengo un miedo horrible Ok No sé cuál sea Mejor estrategia Quedarme O avanzar Tampoco ya se ve Nadie Nobody Hay otra torre Pero no veo a nadie No Hoy Ok Ok Pues avancemos Avancemos Si se ve que no hay nadie En esa casa Es que no puede ser que no haya nadie Ya somos 28 Ya son 28 Ya estamos cada vez más Siento que Ataque un cabrón No vamos a No voy a saber qué hacer Ok Ok se puede Si se puede Véngase Aquí mero Aquí mero la colina Uy ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y ya me vio O no Yo vi a uno ahí Ok estoy loco No no era nadie Uy qué pendejo Pendejo Mierda 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 ¿Por qué te bajaste Ferkeos? Súbete Súbete Buenas noches Tengo miedo Good night Everyone Queda 27 Vato Está poniendo muy bueno Nada Allá en el pueblo En el pueblito Había noche Se hacía grandote Se hacía chiquito No encuentro nada No puede ser que no haya Ningún vato saltando por ahí O caminando Todos salen de asteriscos Esto es lo que distingue A un Battle Royale ¿Se dan cuenta? Que no sabes Dónde estarán Los malditos desgraciados Pero sabes Que están en algún lugar Y no sé Si estoy haciendo bien o mal En aventurarme Y de aquí no ha habido nadie Aparecer En aventurarme Y andar como que Mini explorando No sé si estoy haciendo bien o mal Vendaje Nada Todo tranquilo Buenas noches Good night No, no, no Nada ¿Y acá? Tampoco Y quedan 25 Está poniendo bueno esto Está poniendo bueno esto Ok Uy, uy, uy ¿Qué pedo con las mariquitas? Ok, vamos a subir A esa casita Que está ahí Ahorita todo sale bien Dios mío Tengo un nervio Ok Ferquio tranquilo Agarra tu Tu táctica Puedes hacerlo Ya lo has hecho antes Yo confío en ti Perrillo Ay, Dios mío Ok Tranquilo Uy, uy Dios mío Tengo miedo Buenas noches Aquí no ha habido nadie Mira más de aquí A la verga Qué miedo Me culié Me culié Me culié Uy ¿Dónde vino eso? Ay, me caí ¿De dónde vino ese balazo? Uy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos, guacho Ay, cabrón Bájate Ay, Dios mío Qué nervios Ok O sea, es que me voy a subir Ya lo vi Ya lo vi Es mío No corras, no corras Detengo Es que no Es que no, no puedo Mierda Ya sabe que lo vi Hijo de su pinche madre Sabía que no debía Haber disparado en vano Neta Yo sabía que no Había haber hecho eso Estoy viendo, perro Como quiera Va a salir de ahí Tarde o temprano Desgraciado Pendejo Pendejo No recargué Ah ¿Quieres jugar rudo, perra? Ah Recarga, Ferquiot Recarga, recarga Puta madre Voy a tener que salir de aquí Ay, no No seas joto, güey Estamos jugando bien Perra madre, güey Con este güey Ok, vámonos de aquí El círculo va a cerrar No mames, no mames No mames, casi casi muero El círculo va a cerrar Y va a valer madre ese pedo Fuck, 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 fuck No, por aquí tampoco Mierda Corre, 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 corre Corre Corre, 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 corre Uy, 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 uy Tú puedes, Ferquiot, tú puedes Ay, maldita sea ¿Por qué estoy tan güey con el sniper? En serio Vengase, vengase, vengase No puede matar a nadie ¿En serio? No puede ser, ok El cabrón está aquí En esa casa Aquí está el puto, güey Muerte, 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 muerte No, no, no No puede ser Desgraciado, güey Quedé en lugar 13 de 100 Es bueno, ¿no? Quiero pensar yo Ah, no puede ser Pero bueno, hasta aquí esta partida Espero algún día poder matar a un cabrón mínimo en Fortnite Mínimo un cabrón El güey se apendejó a la hora de disparar Hay que ver eso Se apendejó mucho Yo con esa arma no pude matarlo Todavía me falta Agarrar bien el pedo con los controles Pero bueno Espero les haya gustado El sigilo y todo lo que hicimos Pueden dejar su like Suscribirse en el próximo video A ver ese puto vacan para ahí Hijo de la shit Cuídense, existen todos Recuerden, amigos Lo más importante de este fucking world Es Sean felices Pasado de tener que esperar A que pasen las horas A que pasen los días A que pase el verano Para que ya pueda Regresar Hacerte el amor Hacerte sentir Que ya estoy contigo Y hacerte el amor Hacerte sentir Que ya estoy contigo Hacerte sentir